Y de Novales Sonora, la cumbre, con nuestros amigos, DamiCast Desde la cuna el ritmo corre en su sangre, baila y no hay nadie que le quite lo alegre Los hace enloquecer con su forma de mirar, que más puede pedir si el ritmo no va a parar Y es que la música suena y comienza a girar, y no para de bailar, nunca para de cantar Con el ritmo de altura que viene y que va, y no para de bailar, nunca para de cantar Con el ritmo de altura que viene y que... Quiere estar sola, ya no cree en los amores, aunque no falta quien la llene de flores No cree en el charlatán que viene con mucha pose, dicen que son su amor y ella ni lo reconoce Y es que la música suena y comienza a girar, y no para de bailar, nunca para de cantar Con el ritmo de altura que viene y que va, y no para de bailar, nunca para de cantar Con el ritmo de altura que viene y que va, sonando fuerte el micrófone, pulsando todos los botones Con la mezcla que se tiene y que no se supone, va de mijas y la timbre que impresión Y no para de bailar, nunca para de cantar Con el ritmo de altura que viene y que va, y no para de bailar, nunca para de cantar Con el ritmo de altura que viene y que... Con el ritmo de altura que viene y que va, y no para de cantar Con el ritmo de altura que viene y que va, y no para de cantar